Tormenta tropical, ¿bien? Porque sabemos que a las personas les cae mucho el estrés, ¿verdad? Pensar que un codo de incertidumbre desarrollado por el Centro Nacional de Huracanes está sobre Puerto Rico, cerca de Puerto Rico, y sabemos que esto crea un poco de estrés luego de la temporada 2017. Tenemos que aclarar, esto es una tormenta tropical, con unos vientos ahora mismo de 50 millas por hora. En este momento, el sistema ha estado, las pasadas 48 horas, en un ambiente bastante hostil para su desarrollo. Siempre el centro estuvo expuesto, la mayoría de la actividad de aguacero y de viento se encuentra en la mitad este del fioro. A medida que este sistema vaya entrando a la cuenca del Caribe, va a encontrar un ambiente más favorable. Inclusive, ya se puede ver un poco de intensificación a través de las bandas del sistema. Y eso es lo que estamos fijando ahora, ya que el sistema ahora entra a un ambiente más favorable y el agua más caliente. Por lo tanto, ustedes entienden que el agua caliente es combustible para este tipo de sistemas intensifiquen. El Centro Nacional de Huracán no piensa que va a estar intensificándose tanto, pero aún así, lo que tenemos aquí son las coordenadas de las 2 de la tarde. Esto va a estar actualizándose en menos de una hora. Y lo que hay una tendencia es que este sistema se está acercando un poco más a Puerto Rico. El pronóstico de las 2 de la tarde lo mantenía bastante al sur de Puerto Rico, pero ahora, con esta nueva trayectoria que vemos que está tomando a través de las imágenes de satélites, podemos interpolar que sí va a estar un poco más cerca de la isla. ¿Qué quiere decir esto? Nada, son los mismos impactos. Lo más que nos preocupa de este sistema es que va a ser un evento de lluvia. Estamos hablando, aquí en el mapa podemos ver las grandes cantidades de lluvias que se esperan. Ahora, el sábado comienzan las bandas de lluvia a afectarnos. Estas bandas de lluvia podríamos tener ráfagas de viento. Pero a medida que el centro de Fiona se vaya moviendo por el sur de Puerto Rico, el sur de la costa de Puerto Rico, y sobre el pasaje de la Mona, vamos a ver que el cambio de viento, el cambio del viento más del sureste, del sur, va a estar arrastrando esta gran masa de humedad sobre la isla. Y es cuando nosotros esperamos que estos eventos grandes de lluvia ocurran. ¿Cuándo es esto? Esto sería más o menos temprano el domingo, a través del día del domingo. El lunes, domingo en la noche, lunes en la madrugada, vamos a estar todavía bajo esta región de fuertes lluvias. Y ya para el lunes podemos ver una leve mejoría. Y ya para el martes podemos ver una mejoría significativa. Aún así va a haber humedad residual, que se va a estar generando más agua cero. Pero lo que nos estamos preocupando es realmente, es para la noche del sábado, cuando estas primeras bandas comienzan a ser más frecuentes, con lluvias más fuertes, y el domingo en la madrugada, y el domingo específicamente. Si, de alguna razón, la trayectoria a las cinco latales es más cerca a Puerto Rico, pues tenemos que comenzar a hablar del peligro del viento como tormenta tropical. Por lo tanto, son escenarios que pueden estar cambiando. Es un sistema no asimétrico. ¿Ves? No asimétrico, por lo tanto, es bien complicado pronosticar. Ha sido complicado en las pasadas 48 horas. Un sistema que no está bien formado. Por lo tanto, es, créanme, un dolor de cabeza para los metrólogos pronosticar este tipo de eventos. Pero, aún así, sabemos que el impacto, el mayor impacto del mismo va a ser la fuerte lluvia que va a estar ocurriendo el sábado en la noche, domingo en la madrugada y el domingo. Gracias. Gracias, Ernesto. Esto es lo que tenemos. Ahora le voy a pedir al secretario de Seguridad Pública, el señor Alexis Torres, y luego a nuestra secretaria de Gobernación, vamos a seguir en el diálogo para presentarles cuál es el plan de trabajo a seguir, conforme a la información que nos está dando el Servicio Nacional de Meteorología y cuáles son los trabajos que hemos estado realizando. Buenas tardes a todos. Y les agradecemos como equipo de trabajo que nos faciliten el llevar el mensaje al pueblo de cada una de las situaciones que estamos trabajando en el día de hoy. La misión del gobernador de Puerto Rico y de su equipo de trabajo es continuar las operaciones de gobierno en todo momento. Para esos efectos, el Departamento de Seguridad Pública tiene 180 cuarteles o comandancia, 96 estaciones de bomberos, 10 regiones de manejo de emergencia y 53 estaciones de paramédicos, bases de paramédicos. Cada uno de los recursos de los primeros respondedores, todos están activados. Continuamos las llamadas con los alcaldes y alcaldesas, reconociendo que son los primeros respondedores en toda la situación. De la misma manera, los primeros respondedores, principalmente el negocio de manejo de emergencia, mantienen comunicación con la OMA de cada uno de los municipios y los planes de continuidad se van a llevar a cabo. Así que el Departamento continúa velando, trabajando de la mano con FEMA. Hemos llevado a cabo el ejercicio de mesa para prepararnos para este momento. Obviamente, tenemos que prepararnos. No hay manera de mirar esta situación. Va a caer lluvia y todos los recursos van a estar disponibles. Así que, buenas tardes y Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes a todos. Les quiero dar un resumen del estatus de las agencias de respuesta primaria. En la mañana de... en la tarde de hoy se activó el grupo de coordinadores de las agencias. Estuvieron aquí desde el COE brindando apoyo, organización. Pero la activación oficial va a ser mañana a las 8 de la mañana. El gobernador va a estar citando a su gabinete a las 9 de la mañana y posteriormente a las 10 de la mañana va a haber otra próxima conferencia de prensa. Con relación a la AAA, la Autoridad de Cueductos Escantarillados, en el día de ayer se realizó descarga preventiva en el embalse Carraízo. Durante el día de hoy se realizó descarga preventiva en el embalse La Plata. Se podrán realizar descargas adicionales de ser necesario. Al momento, los clientes cuentan... el 99% de nuestros clientes cuentan con servicios y contamos con 1.200 generadores disponibles con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica. Las plantas de generación funcionando con normalidad para suplir demanda. Luma nos informa. Movilización de 1.395 trabajadores, incluyendo ceradores, personal de control de vegetación, personal de subestaciones y pilotos. Movilización de recursos de las compañías matrices de Luma para apoyar en las labores de respuesta. Hay sobre 130 millones en dólares inventarios disponibles para ser localizados estratégicamente en 25 almacenes a través de todo Puerto Rico, que están ya localizados en 25 almacenes a través de todo Puerto Rico. Hay centros operacionales regionales activados 24 horas desde ya. La activación de contratistas, compañías privadas para apoyar a las brigadas de Luma durante la emergencia. El DACO informa que desde ayer entró en vigor la orden de congelación de precios de los artículos de primera necesidad y los inspectores ya se encuentran en la calle haciendo cumplir esas instrucciones. El Departamento de la Familia, ADSEF, en la mañana de hoy se adelantaron los beneficios del PAN a 239.672 familias. Eso equivale a unos 72 millones de dólares. ADSF, mantenemos activa la línea de orientación y apoyo familiar en el 787-977-8022 El programa de asistencia a alimentos de emergencia cuenta en un inventario de 1.6 millones de libras de alimentos. En este momento contamos con sobre 5.000 cajas de alimentos listas para ser distribuidas en el momento que sea necesario. El centro médico se encuentra operando como de costumbre bajo planes de emergencia. Vivienda, hay 365 refugios certificados con capacidad para 75.000 refugiados aproximadamente. La apertura de cada refugio se da luego de la petición de cada alcalde. Departamento de Transportación y Obras Públicas ADM, lo que son los viajes de Ceiba, Vieques, Culebra y Metro Las operaciones fueron suspendidas hasta el nuevo aviso. Tren Urbano, operando con normalidad. Intermodal, que es Tren Urbano, Tu Conexión, Metrobús Al momento siguen operando con normalidad. La AMA, servicio se mantendrá activo hasta tanto en cuando, el tiempo así lo permita. Y la lista de conductores de viajes y llames ha sido actualizada y estará disponible en la página del DITO. La directoría de servicios al consumidor, que es el DITO CESCO se cancelan todas las citas hasta el nuevo aviso y se comunicarán con clientes para la recalentarización. Esto es para las citas del día de mañana a sábado. Departamento de Corrección y Rehabilitación Se cancelaron todas las actividades programadas, tanto internas como externas, desde hoy hasta el nuevo aviso. Se cancelaron los pases familiares sin custodia de todos los programas e instituciones del viernes 16 al lunes 19. Se cancelan las vistas de familiares desde el sábado 17 hasta el nuevo aviso. DRNA, Departamento de Recursos Naturales Casas Bombas, funcionando El DRNA cerró las reservas naturales, bosques estatales, refugios de vida silvestre, áreas recreativas, playas, balnearios, parques nacionales y aguas interiores. Los animales del zoológico se trasladaron a refugios del mismo modo. El personal aviario de Río Bajo trasladó las cotorras a refugios seguros. Las cotorras de Puerto Rico en peligro de extinción. Autoridad de los puertos de Puerto Rico Air Flamenco, Vieques Air Link, los vuelos fueron cancelados. Mañana se informa sobre Mayagüez, la línea de Cape Air. Ponce y Aguadilla los vuelos continúan según sus operaciones. Y todos los demás aeropuertos se encuentran operando con normalidad. En cuanto a telecomunicaciones, los planes de contingencia están activos y sobre el 95% de las torres cuentan con generadores de emergencia. El gobernador de Puerto Rico solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta autorizó el uso de la reserva de emergencia para gastos asociados a la tormenta durante el periodo de 15 días a partir del día de hoy. Y la reserva cuenta con sobre 550 millones. Todas las agencias han estado trabajando con normalidad en el día de hoy, las escuelas, y han estado haciendo los trabajos de rigor para asegurar que independientemente de lo que traiga la tormenta tropical Fiona, el servicio de la agencia, seguro continuo, ininterrumpido, y respondamos según la necesidad y la gestión que tengamos que hacer en cada una de las agencias. Bien, ¿qué tenemos? Quiero serles bien honestos, ¿verdad?, y bien responsables de lo que estamos realizando. Si a mí me preguntan el día de hoy qué es lo más que nos preocupa, este evento nos está informando el Servicio Nacional de Meteorología que trae mucha lluvia, puede ser hasta 10 pulgadas de lluvia. Es difícil, ¿verdad?, con un terreno totalmente saturado, con las altas temperaturas que hemos tenido en estos eventos de hace dos semanas atrás, pues obviamente provocaron derrumbes, provocaron situaciones, ¿verdad?, en nuestras carreteras, pero también provocaron situaciones de emergencia de nuestra comunidad que quizás el mensaje, pues, lo obviaron. Tuvimos muertes en relación a la situación que vivimos, ¿verdad?, en Salinas, Condor de Esquí. Y también en esos mismos momentos estábamos haciendo un rescate en un río, en el río Jipi, en Nahuabo. Asunto que de verdad les tengo que decir que cuando nos comunicaron esto, jamás en la vida me imaginé porque llevábamos tres semanas, perdón, tres días, diciendo las condiciones del tiempo que íbamos a tener. De la misma manera, una embarcación a la deriva. Luego de esto, hace cuatro días atrás, tuvimos un rescate en una playa en Manatí con dos personas turistas puertorriqueños que viven en Nueva York, pero llegaron aquí. Se había emitido una información en relación a las condiciones de las corrientes marinas de olas de 10 a 15 pies en nuestras costas, pero entonces nos llega una llamada que surge esto. En Naranjito, en Peñuela, en Comerío, hemos tenido derrumbes en unas carreteras basadas en las condiciones de la lluvia que ha caído. Se cerraron unas carreteras con unas barras de concreto y nos llega información que personas las removieron. Esto representa un peligro, quizás no para la persona que remueve estas barras de concreto, sino que estoy seguro que al moverlas, pues tú cruzas, te pones a ese peligro potencial, pero todo el que venga detrás de ti desconoce que más adelante pueda haber un peligro. ¿Qué les digo con esto? Nosotros queremos ser bien responsables en relación al plan de trabajo. Me han preguntado muchas veces cuán preparados pudiéramos estar en estos años con todos los eventos que hemos tenido y más con este evento de lluvia. Obviamente nos levanta la inquietud en relación a todas esas experiencias vividas desde el paso del huracán María hasta el día de hoy. No es un evento igual, pero sí el Servicio Nacional de Meteorología nos indica que es un evento que trae suficiente y bastante lluvia. El que te hablen de 4 a 10 pulgadas de lluvia, ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Cuáles son las condiciones difíciles, no tan solo en nuestras costas, en este caso en el área sur, donde representa un peligro potencial en todas nuestras costas, pero también esta cantidad de lluvia que pueda caer sobre tierra en un terreno que está altamente saturado podría provocar derrumbes adicionales. Y aparte de esto, un comportamiento en nuestros ríos, donde todos nuestros ríos en la isla desemboca en el mar. Y obviamente, si las personas viven en un lugar cercano a una cuenca de un río, pues es importante que consideren lo que le hemos llamado el plan familiar, que también ustedes saben que llevamos una campaña diaria a la comunidad, con talleres, reforzándolos con inclusive unas herramientas adicionales que le hemos dado, donde tanto las entidades sin fines de lucro, las iglesias, nos van a estar ayudando en relación a esta situación de atender a la gente, gente que sabemos que tienen condiciones médicas que necesitan el apoyo de alguien, o una persona que viva sola, como lo hemos podido ver en otros reportajes que se han hecho. Es el momento de que tomen la decisión de moverte con tiempo y que no te expongas a este peligro potencial, donde ustedes saben que llevábamos 17 años que no pasaba un evento de un huracán en nuestra isla. El último fue en 1998, Georges. Fueron 17 años después que vivimos el paso del huracán María. Quizás mucha gente pensó que ese evento no nos iba a afectar de la manera que nos afectó. Mucha gente entendió que no debía moverse porque no era necesario, o muchas otras cosas más. Quiero develar, traerle esto a colación para que tome en consideración que ese plan familiar que comentamos, precisamente dentro de los planes que como gobierno hemos tenido, es que tú te muevas a un lugar seguro, que te muevas con familiares en el caso que sea necesario. Si tomas en consideración un refugio, tenemos una cantidad de 357 refugios que están disponibles. Hemos estado trabajando mano a mano con nuestros 78 alcaldes, la comunicación es directa. Muchos de ellos en estos momentos tienen sus COE municipales activados, su personal en la calle. Muchos de ellos nos han comentado en todo el día que están limpiando, inclusive alcantarillados y otras cosas para prepararse por la cantidad de lluvia que se ha comentado. ¿Qué esperamos? Pues que la comunidad pueda apoyar, que no espere a lo último, moverse a un lugar seguro. Recuerden que el evento, nos están indicando que el evento más fuerte podríamos tener de lluvia en nuestra isla. Va a ser mañana, sábado, durante la noche, temprano en la noche, toda la madrugada hasta el domingo y el domingo. Es importante que en el día de mañana, ¿verdad? Usted, los últimos detalles que pueda tener de su plan, que lo haga. He visto también, ¿verdad?, el desespero de gente buscando, ¿verdad?, suministros, quizás porque lo dejaron, ¿verdad?, para lo último. Medicamentos, alimentos, eso es parte del plan. Nosotros llevamos meses indicando que esta temporada de huracanes iba a ser extremadamente activa, y es lo que estamos viendo con estos sistemas, que gracias a Dios, este no representa la magnitud del paso del huracán María. Pero, obviamente, el plan familiar es algo que debe ser de sentido común en todo. El que esto no cambia es todos los años la misma situación y no va a parar, va a seguir. Es importante que tú hagas tu parte, nosotros vamos a hacer la de nosotros, los que estemos. Y es importante que la gente tome esto bien en serio, porque no queremos, ¿verdad?, que una vida se exponga al peligro potencial que verdaderamente provocan estos sistemas que son naturales. Ojalá supiéramos la magnitud de ellos, ¿verdad?, la cantidad de lluvia que pueda caer en un lugar o en el otro, cuál va a ser el comportamiento para entonces saber cómo vamos a ejecutar. Así que, como no lo sabemos, como método de prevención, nosotros exhortamos que la comunidad haga lo propio. Si tienes alguna necesidad, alguna ayuda, algo que necesites, déjanoslo saber, porque hoy te puedo decir que, a diferencia de otros momentos, tenemos unas herramientas que, precisamente, lo positivo del paso del huracán María en el 2017, precisamente, fue que nos diéramos cuenta que no se trata de cuán preparado tú puedas decir que estás. Se trata de que, verdaderamente, tú te prepares. Nosotros estamos haciendo lo propio con los planes de trabajo. Obviamente, por el otro lado, necesitamos de ti, en tu hogar, en tu casa, con tu gente, que respondas al llamado que estamos haciendo para que no te expongas a ese peligro potencial. Así que, es lo que, ¿verdad?, le queremos presentar hasta ahora, dentro del plan que tenemos, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo, confiando en Dios, ¿verdad?, que podamos pasar por esta situación. Pero, vuelvo y les repito, estamos en el pico de la temporada. Precisamente, la semana que viene se cumplen cinco años del paso del huracán María. Nos vuelven y nos comentan que es una temporada totalmente fuerte, así que, no se puede bajar la guardia si necesitas agua, con calma, con paciencia, con tranquilidad. Podemos hablar de planes de emergencia, pero si tú tienes un plan, pero te vas a poner nervioso, pues, tu plan, yo te puedo dar la garantía que no va a funcionar de la manera que es. Así que, con calma, con paciencia, con tranquilidad. Busca lo que te hace falta todavía, mantente alerta al Servicio Nacional de Meteorología, quienes son los responsables de emitir información oficial. Y de parte de nosotros, nos vamos a encargarles que cada uno de estos e información que nos da el Servicio Nacional de Meteorología va a ir en conjunto con el plan de trabajo de ejecución del gobierno y los municipios. Así que, lo que tengo hasta ahora... Parece que es un A-plus para mí. ¡Es que se hagan un A-plus para siempre! Gracias, chicos, por mostrarme la capacidad de Grammarly. Así que, ¿hay algo cool en el futuro? No. ¡Guys, mi wall! Oh, ¿estás aquí? Bueno, clic el botón de azul para usar Grammarly. ...en acción y entiende como una parte esencial en lo que es la respuesta a una emergencia. Así que, la exhortación es esa. A nivel individual y a nivel familiar estamos preparados. Tanto el gobierno federal está listo para apoyar al gobierno estatal de ser necesario si hay un impacto significativo bajo el paso de la tormenta final. Muchas gracias. Gracias, Brandi. Nada, estamos aquí sujetos a su pregunta. Comienza. Muchas gracias. Vamos a comenzar, como les expliqué, en orden por el control del micrófono. Vamos a empezar de atrás hacia adelante por los canales de televisión. Comienzo con Marjorie de Telemundo. Sí, muy buenas tardes. Me gustaría saber dos cositas. La primera, si ya hay alcaldes que se han comunicado para pedir que se abran refugios, ya que se estima que por sí que va a llover independientemente de cuán fuerte pase esta tormenta hasta ahora y que van a hacer con esas personas que muchas veces ustedes saben que viven ya en lugares inundables pero no quieren salir de su hogar ni de sus casas y después entonces es un poco más complicado para ustedes cuando hacen entonces ese tipo de remoción. Sí, claro que sí. Gracias, Marjorie. Número uno, en relación a las personas que se supone que se muevan, que tienen conocimiento, que es un área inundable, sabemos, es bien difícil a veces remover a las personas de su hogar porque no quieren, por diferentes razones. Y eso pues hemos establecido algo que se llama tan sencillo como el diálogo, el convencer a la gente que estás en peligro, que pudieras estar en peligro. Obviamente una persona que nosotros le solicitamos que se mueva y no quiere realizarlo, eso se convierte en algo de como punto para el municipio y nosotros que tengamos el ojo pendiente a cualquier situación que tengamos que hacer, confiando en el señor que funcione, que nadie se exponga. Y por el otro lado, sí hemos estado, llevamos ya varios días hablando con varios alcaldes, ahorita mismo estábamos hablando con muchos de ellos, hay algunos que nos han hecho peticiones, les hemos dado la mano, esto incluyendo vieques y culebras que solicitaron agua adicional, se les pudo llevar. De la misma manera, ahorita hablamos con el alcalde de Comerío, él me pidió un generador, obviamente no tenía la capacidad, pero aquí teníamos uno más pequeño y por lo menos con ese podemos resolverlo. Ahora bien, ninguno hasta el momento, pero sí nuestros alcaldes todos tienen conocimiento de las opciones que tienen basado en el plan que tenemos con el Departamento de la Vivienda, de que si toman en consideración el que tengan que abrir un refugio, pues con tiempo durante el día de mañana entiendo que nos deberían de estar comunicando y obviamente a través de ustedes los medios, pues nos vamos a enterar de qué refugios vayamos a abrir. ¿Ok? Guapa Televisión. Saludos Nino, le pregunto, ¿qué cantidad de refugios estamos hablando? 357 refugios están preparados para atender a la comunidad, si mal no recuerdo, ¿verdad? Tengo entendido que eso impacta sobre 25 mil personas que pudieran recibir, pudiéramos recibir o atender. No, ¿cómo? 75 mil. Esto obviamente, gracias a Dios nunca hemos llegado a ese número, por eso, como quiera, le pedimos a la comunidad que la primera opción siempre sea, obviamente, algún familiar o algún amigo que tome esto en consideración porque hemos tenido que hacer ajustes en relación al COVID, distanciamiento social, que aunque gracias a Dios esa parte, pues, hemos mejorado y se han considerado unas cosas, pero eso provoca que no podamos recibir tanta cantidad de personas en una escuela, pero eso, gracias a Dios, hasta el momento no se ha dado, pero sí estamos preparados, ¿verdad?, para atender a nuestra gente como se merece en siempre. WIPR. Buenas tardes, ¿cuál es el estado de preparación de los hospitales? Ya que hemos visto que en el pasado, cuando sintemos ver servicios energéticos, si se ha repasado que tengan sistemas de redundancia, porque obviamente las brigadas no podrían salir bajo condiciones de tormenta. Sí, cada hospital, sea municipal o estatal, nosotros estuvimos repasando en estos días precisamente en cómo estaban esos planes, cómo estaban los generadores, los combustibles. Cada hospital aquí tiene más de una opción para, ¿verdad?, seguir generando. Sabemos que han habido varios hospitales con situaciones, ¿verdad?, por esta situación de los apagones que hemos tenido. Eso se ha mitigado en el problema y gracias a Dios, pues, confiamos que con lo que tenemos, pues, no va a pasar. Sí, se han hecho reparaciones, se han hecho cambios adicionales en los generadores y de parte, ¿verdad?, tanto aquí de los contratos que hay con servicios generales en relación a los generadores que puedan existir, que necesite, ¿verdad?, un hospital dentro del plan de emergencia que tenemos junto con el personal de FEMA, pues, el movimiento que tengamos que hacer, créame que lo vamos a hacer, porque estos escenarios que hemos tenido en días atrasados provoca, ¿verdad?, y obviamente levanta una inspección que teníamos que realizar. Gracias a Dios las hicimos, las completamos hace dos semanas y confiamos en que eso no suceda. Pero, como siempre he dicho también, el negociado para el manejo de emergencia, ¿verdad?, y el componente de seguridad, el trabajo de nosotros aquí es que cae la emergencia y hay que responder. Y eso, créeme, que no va a fallar, lo vamos a hacer. Si surgiera alguna situación, estamos preparados para responder y reaccionar. Continuamos con Teleonce. Sabemos que los derrumbes y las inundaciones pueden ser la mayor preocupación por la cantidad de lluvia que van a estar cayendo. Los pueblos de la montaña, hemos visto que la semana pasada han sido los más susceptibles a este tipo de eventos. ¿Han designado algún tipo de recurso adicional a estos pueblos? ¿O están esperando que sean los municipios quienes se contacten con ustedes cuando ocurra? Mira, a través de Transportación y Carretera y su secretaria, Ailín, ella tiene sus brigadas en la calle. De hecho, en algunos sitios se ha ubicado maquinaria, por si acaso sucede esto. Le hemos dado la mano también a los municipios para que estén bien pendientes. Sabemos que tenemos situaciones de derrumbe. Tenemos Naranjito, Comerío, Ciales, tenemos Aguas Buenas, tenemos Naguabo, tenemos San Lorenzo, tenemos en Humacao. Tenemos unos eventos que precisamente, siguiendo la línea que tú traes, estábamos ya en el proceso de levantar estos preliminares de daño, ¿verdad? Y estábamos en esa ejecución. Obviamente, este sistema no nos permite, y lo que estamos haciendo es, previniendo en estos sitios, porque sí hay derrumbes, como en el caso de una carretera en Peñuela, en Ponce también, otros derrumbes que hemos tenido. Por eso, en estos sitios, en algunos, se han puesto las mismas barras que les estaba comentando ahorita, de concreto, que las han movido. Porque, obviamente, por la exposición, ¿verdad?, y el terreno tan saturado que está, es probable que el tema sea derrumbes que se pudieran dar en cualquier lugar. Quiero preguntarle al coordinador de FEMA en Puerto Rico. No veo representación de Luma aquí, pero quisiera saber un poco cómo ha sido su comunicación con la agencia. Sabemos que desde María, más de 13 billones de dólares se fueron asignados para la reparación del sistema eléctrico. Se han desembolsado solamente 40 millones 5 años después del huracán. ¿Cómo podemos hacer en caso de que esta tormenta, a pesar de que no se espera que sea una... que impacte severamente el sistema eléctrico, pero en caso de que hayan daños al sistema eléctrico, se responda de una forma más rápida, atendiendo las necesidades del público? Claro. Mira, el proceso de recuperación en Puerto Rico, dado el paso del huracán María, va a ser uno que va a llevar tiempo, y eso lo reconocemos. Es por eso que FEMA tiene una oficina que está enfocada en lo que es la recuperación de María, que es la oficina que dirige el coordinador José Vaquero. Este servidor, la oficina que yo dirijo, tiene que ver con todo lo que es preparación y coordinación de respuesta. Nuestra relación con Luma, con Energía Eléctrica, con PREPA, con el negociado de manejo de emergencia, es una bien estrecha. Nosotros hemos llevado a cabo este año una serie de ejercicios y adiestramientos con Luma, con PREPA, con el negociado, para poder estar listos para responder a cualquier tipo de incidente. Así que la relación con todas las entidades que tienen que ver con el sistema eléctrico de Puerto Rico es bien estrecha, y más aún, con el gobierno de Puerto Rico y con el negociado de manejo de emergencia, pues es una sólida. Continuamos con CPI. ¿Tiene preguntas? Sí, obviamente ustedes han sido enfáticos en que es una tormenta que no se compara a fenómenos como el que tuvimos hace cinco años. Pero también han mencionado que ya de por sí hay una saturación de terrenos con las lluvias que han habido en días recientes. En el caso, por ejemplo, de municipios del interior montañoso, en donde hay quizás una propensidad mayor a estos eventos de derrumbes y deslizamientos, en caso de que se vaya la luz, queden incomunicados, ya se ha corregido el problema que yo había conversado con usted, comisionado, de que los mapas de emergencia del gobierno tenían los barrios, los subbarrios, las comunidades, pero en la jerarquía debajo de eso había unos sectores que no estaban identificados, y eso quizás dificulta que posterior a un evento de emergencia puedan ayudar a estas comunidades que quizás quedan incomunicadas por eventos de deslizamientos o derrumbes luego de una tormenta como la que está pronosticada. Claro, sí. Mira, y siguiendo la línea, recuerdo, ¿verdad?, porque nos dimos cuenta precisamente en el paso del huracán María, donde había muchos sectores que anteriormente eran identificados por nombre y habían cambiado a número, y entonces siempre he dicho, tenemos los mapas que llegan a algunos sectores o a algunos lugares que llegan nada más en la información del pueblo, barrio, sector, pero del sector no salen otros tipos de, ¿verdad?, caminos, veredas, y viven los García o los Rivera, vive quizás una sola persona que a lo mejor está encamada y necesita, ¿verdad?, apoyo y ayuda. Nuestros alcaldes se han tomado, ¿verdad?, y es parte del plan que hemos llevado en identificar precisamente estos lugares que un cable que llegue o salga de un poste para llevarle a una sola casa en un lugar era importante porque en ocasiones, en el mismo paso del huracán María, vimos cómo alcaldes quizás pensaban que todo su municipio pues ya estaba, ¿verdad?, debidamente atendido, pero resulta ser que había gente que todavía, ¿verdad?, era importante llegar a ellos, muchas de esas experiencias las vivimos aquí, precisamente en la zona central, y en ese sentido nos hemos dedicado a que la identificación, aparte de lo que es un censo poblacional, ¿verdad?, en la isla, pues que tomáramos en consideración, en efecto, de darle como un update, ¿verdad?, a estos mapas para que supiéramos qué residencias están habitadas en la zona central para poder llevar una necesidad, una ayuda que pueda tener la persona o la familia a ese lugar. Eso lo hemos podido lograr. Nosotros confiamos, ¿verdad?, y por eso, a través de las entidades sin fines de lucro, los community hubs, que son entidades sin fines de lucro de iglesia, nos han ayudado muchísimo a que precisamente si nos viéramos en la obligación de remover a una persona que lo solicite, de ayudar o apoyar a una persona que esté encamada, que tenga alguna necesidad, el identificar esto a través de estos grupos, pues nos permite en nosotros tener conocimiento en donde quiera que viva una persona en el país. Con lo que tenemos, obviamente, confiamos, y bueno, y les repito, esto, ¿verdad?, aquí se trata de uno responder, aquí es trabajar con problemas, con dificultades, y obviamente esas dificultades te llevan a tú a afinar tus respuestas, pues si nos hemos dedicado a ellas, y créeme que muchos de nuestros alcaldes tienen un censo de personas incapacitadas, personas necesitadas, personas que necesitan ayuda de otros, eso lo hemos podido identificar con todos los municipios. Continuamos con el lucero. Saludos. A la secretaria García Verdadez, si podría repetir, antes de ir a la línea de pregunta, si podría repetir las cifras con relación a Luma, todo lo que tiene que ver con Luma, porque lo dijo extremadamente rápido y por escuchar. Les comento que lo que se brindó hoy es un resumen bastante general, mañana va a haber una conferencia de prensa en la mañana, los jefes de agencias van a estar aquí, va a haber representación de la agencia de respuesta primarias, y todo el detalle de lo que se ha hecho y se va a hacer previo y posterior al evento, vamos a tenerlo disponible para ustedes. Esto es un resumen general, pero vuelvo nuevamente sobre la información que di anteriormente. Luma nos informa, movilización de 1.395 trabajadores, incluyendo celadores, personal de control de vegetación, personal de subestación y pilotos. Movilización de recursos de las compañías matrices de Luma para apoyar en labores de respuesta. Sobre 130 millones en inventario disponible localizado estratégicamente en 25 almacenes a través de todo Puerto Rico. Centro de operaciones regionales activado 24 horas. Activación de contratistas y compañías privadas para apoyar a las brigadas de Luma durante la emergencia. Esto es en adición a los 1.395 trabajadores que están disponibles. Otras compañías privadas listas para responder a la emergencia junto a las brigadas de Luma. Un par de cosas para aclarar entonces. Esos 1.395 trabajadores no son todos celadores, sino celadores. Hay ingenieros, correcto. Están el personal técnico de las subestaciones. Todos trabajan directamente con lo que es la estructura de transmisión y distribución. ¿Tienes detalle de cuántos celadores forma parte de esa cifra total? Lo tengo en este informe, pero te lo consigo sin problema. Y con relación a la primera vez que escucho que Luma está contratando empresas externas para hacer servicios, ¿cuáles son las empresas? No, la realidad es que siempre que estamos de frente a un evento, no solamente Luma tiene que hacerlo por contrato. Energía eléctrica, la AAA, todas las agencias que son de infraestructura, siempre tienen, inclusive DITOP, carreteras, tienen compañías subcontratadas para ser activadas en momentos de emergencia para reforzar los trabajos de reparaciones y respuestas. Sí, pero ¿cuáles son esas compañías? No las tengo conmigo, pero las consigo sin problemas, de carreteras, de Luma, de AAA. Todas ya tienen contrato, fueron realizadas las que son de agencias de gobierno a través de ASG, están en el Contralor, siempre tienen que cumplir con el proceso establecido según ley y reglamento. Y en relación a la reserva de 550 millones, indicó que la Junta autorizó su uso por 15 días. ¿Tienen algo anticipado para usar ese...? Recordemos que ya tenemos una activación de la reserva de emergencia con relación al evento anterior de lluvias. Ahora se activó nuevamente a base de lo que es el evento de Fiona. 15 días es lo que tenemos para poder obligar a identificar esas necesidades. Entonces, previo al evento, no se identificó utilización y ni eso se corre a través de DSP y de NEMA, ni nos puede dar más detalles, pero lo que se necesite, no tenemos que esperar una declaración de emergencia a través de FEMA y ya el gobierno central puede responder con reservas apropiadas para poder mitigar y ser proactivos. Correcto. Un plazo de 15 días, ¿qué pretenden hacer con esa disponibilidad? Pues mira, como comenté ahorita, nosotros estábamos en el proceso de levantar el preliminar de daños, que es toda la información que inicialmente se levanta a nivel de los municipios. Obviamente estábamos preparados en esta semana, pues, completar el proceso, pero por el paso del huracán, lo que solicitamos fue que a la Junta, pero tormenta, sí, déjame no mantener la tormenta, porque no la quiero acelerar. Claro que sí, vamos a quedarnos en tormenta. Es importante que sepamos, habría que hacer una petición, ¿verdad?, a la Junta de Supervisión Fiscal, la estamos preparando a través del licenciado Juan Blanco, para que precisamente, como no sabemos cuántos daños pudiéramos recibir de parte de la tormenta Fiona, habría que hacer una enmienda a esa petición, porque esos 15 días estaban corriendo, ¿verdad?, con este tiempo, y obviamente, como no sabemos cuántos, ¿verdad?, daños pudiéramos recibir, no tan solo daños nuevos, sino que los que ya se había levantado una data, pues obviamente necesitamos hacer esa enmienda a la petición para ganar tiempo, porque esos 15 días que tenemos para completar, deberían ser luego del paso, ¿verdad?, de este evento de la tormenta, para entonces que nos den la oportunidad de ese proceso de infección. Eso nada más lógico. ¿Cuánto tienen registrado de daños por el momento? No, bueno, hasta el momento, en el paso, lo que estábamos era en la información que nos habían levantado los alcaldes. Hoy es, ¿qué? No sé ni en qué día es. No, pero hoy es viernes, ¿verdad? Mira, brutal. Ok. El miércoles, precisamente, estábamos con cuatro alcaldes verificando, ¿verdad?, y levantando toda la información que ellos no los habían traído. Solamente el municipio de Naguabo, pues había emitido una información que estaba para efectos de revisión. Y el municipio de Naranjito, que tenía unos detalles, ¿verdad?, en la inspección que hicimos, donde estábamos aproximadamente como millón y medio, aproximadamente en daño. Pero nos faltaba comerío, nos faltaban otros municipios más, y obviamente por eso es que estamos haciendo la petición, y obviamente la Junta de Supervisión Fiscal lo ve como positivo, porque realmente necesitamos el tiempo para que no nos cierren la puerta todavía. Pasamos con lo que dice. Sí, para la secretaria García, usualmente cuando se dan estas conferencias, yo por lo menos llevo cubriendo ya casi 10 años, siempre está presente un representante del sistema eléctrico. Por muchos años, obviamente, la autoridad de energía eléctrica, en este caso debería ser Luma. ¿A qué se debe la ausencia de Luma en esta conferencia de prensa cuando precisamente la preocupación de los puertorriqueños es número uno? ¿Cómo están las condiciones del sistema eléctrico del país? Pues mira, queríamos presentarle un resumen de las gestiones de todas las agencias. Mañana va a haber una conferencia de prensa completa, los jefes de agencias van a estar aquí con nosotros, el gobernador va a estar aquí con nosotros ya mañana, así que les adelantamos un resumen, la información, cualquier información adicional que ustedes necesiten me hago disponible para así buscarla, pero la conferencia de prensa mañana va a contar con representación de absolutamente todas las agencias de primera respuesta, los jefes de agencias y Luma integrados, claro que sí. Pero en el caso de esta, ¿fue que no se invitaron, no se ofrecieron para estar disponibles? Quisimos presentarles un resumen de las gestiones realizadas. Necesitamos a los jefes de agencias gestionando, trabajando. El día de hoy fue un día regular de trabajo. Tenemos servidores públicos activados para atender la emergencia, así que necesitamos asegurarnos que el trabajo está dándose a la ciudadanía. El resumen lo tengo yo. Cualquier información que tú necesites, yo te la consigo. Pero mañana van a estar todos aquí en reunión con el gobernador a las nueve de la mañana y a las diez ofreciendo los detalles que necesiten en conferencias de prensa. Precisamente el gobernador no está presente en esta conferencia porque estaba en Estados Unidos en un viaje político. ¿Cuál es el estatus del gobernador? ¿Ya llegó? ¿Va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Toda gestión que hace el gobernador es una oficial y estaba reunido con legisladores federales y gobernadores de los estados adelantando gestiones para la ciudadanía de Puerto Rico y para Puerto Rico como tal. Él adelantó su viaje, lo comunicó durante el día de hoy, está ahora mismo de camino a Puerto Rico, debe estar llegando en tempranas morales de la noche y mañana va a estar con nosotros también en la conferencia de prensa. Ha estado en continua comunicación con su gabinete, conmigo, con el componente de seguridad pública y las telecomunicaciones. Ciertamente han sido, han mediado en comunicación efectiva, así que hemos visto un gobernador presente todo el tiempo. ¿Sigue gozando usted la confianza del gobernador? Porque se estuvo comentando en las pasadas semanas ante su ausencia en el ojo público que había una... Si yo cuento con la confianza del gobernador, eso es una gestión que le tiene que preguntar a él, ¿verdad? Pero yo entiendo que si estoy todavía aquí, pues hasta que Dios quiera. Pero, ¿verdad? Se lo pongo a preguntar. Continuamos. Perdón, WKQ está esperando. Dame un momento. WKQ. Sí, me gustaría hablar el comisionado de seguridad pública, Alexis Torres. Sí, me gustaría saber cómo van a estar realizando intervenciones en la Policía de Puerto Rico y si va a haber alguna, entiende usted, en cuanto a personas que utilicen embarcaciones. Bueno, mira, yo tuve una conversación con el Capitán Díaz del Coastal. Yo te puedo adelantar que la proyección ahora mismo es de cerrar los puertos a las 10 de la noche del día de hoy. Con eso, pues, ya esa parte, no se supone que hayan embarcaciones en el aspecto de la policía. Va a continuar sus planes de trabajo que tienen actualmente. ¿Cuántas policías van a estar activas? Bueno, están cerca de 3.500, 4.000 policías que están activas. Yo te puedo adelantar que cada uno de los comandantes de las 13 áreas desnegociados tienen sus planes de trabajo, o sea, todos los equipos están al día, todas las patrullas serán llenas de gasolina y van a continuar. Obviamente, es coordinación y a través de la información que vaya surgiendo del Servicio Nacional de Meteorología, vamos ajustando los planes, pero están todos los recursos disponibles. Nino Correa, en el caso de lo que estaba mencionando en la municipalidad de Comerío, uno de los mayores riesgos es la carretera 167. Sí. Sí, esa es una de ellas, pero hay otras carreteras que colindan con el municipio de Naranjito, que también se vieron comprometidas. Inclusive, el área donde te comento, no tengo el número de la carretera ahora, pero precisamente fue el lugar donde se movieron las vallas. Alguien removió las vallas, cruzaron. Obviamente, el que remueve una valla de esta es una irresponsabilidad. Quizás esa persona, obviamente fue lo que hicieron, regularmente es lo que uno se encuentra. Quizás esa persona no mueve la valla, pasa el vehículo y vuelve y pone la valla en su lugar. Y es la parte que a mí me preocupa, porque el que toma esa decisión, pues expone a los demás. Y ahí es donde viene el detalle, que quizás esa persona logra cruzar, pasar toda la dificultad que pueda tener más adelante de esa obstrucción, que por eso es que se cierra. Pero a mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que pueda venir una familia detrás, alguien que desconozca. Esa carretera estaba cerrada, siguió porque desconoce, que alguien la removió. Y ahí es donde surgen las emergencias que eventualmente tenemos que estar atendiendo. En el evento que surgió de estos derrumbes, en el momento que pasa, hubo un golpe de río que prácticamente dejó atrapados siete vehículos, que hubo que esperar un momento para poder cruzar estos vehículos. Hubo un menor de siete años en una residencia que también hubo que rescatarlo, ¿verdad? En un hogar. O sea, esas son las cosas que si se dan cuenta, la respuesta la va a haber. Pero obviamente tú exponerte al peligro potencial, pues sabrá Dios cuánta gente expone también con una decisión errónea en todo el sentido de la palabra de tú mover una valla en una carretera que está cerrada. ¿Continuamos? Sí, una más. A Noelia García. Sí, secretaria, me gustaría saber y los colegas también si el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, Francisco Berrío Portela, tiene alguna directriz específica con relación a este evento. Sí, ha estado monitoreando las operaciones tanto de energía eléctrica como de Luma, bajando básicamente las operaciones, asegurándose que los planes de mitigación y prevención de ambas compañías estén siendo puestos en ejecución. Hemos estado, no ha estado físicamente aquí, pero ha estado... Sí, ok. Así es que sí, hemos estado todos. Yo estuve aquí todo el día dándole seguimiento a las agencias y él, desde Fortaleza, estuvo y visitó físicamente también las oficinas del luma y el viento. Continuamos con el nuevo día. Sí, saludos. Como han estado insistiendo a lo largo del día, la acumulación de lluvia es la principal preocupación que tiene el gobierno en este momento. Y quería sabernos si a base de los pronósticos que tenemos para las distintas regiones de Puerto Rico y considerando los niveles de los caudales de cuerpos de agua, ¿hay algunos cuerpos de agua que representen particular peligro de desbordes e inundaciones en este proceso? Bueno, en este caso, basado en la información que nos da el Servicio Nacional de Meteorología, todos, todos los ríos, lagos, tributarios, van a recibir alguna cantidad de lluvia y por eso es que dentro del plan puede que ustedes vean que en el día de hoy, dependiendo de la información que transcurra, puede que haya la necesidad de abrir alguna compuerta para bajar niveles para entonces la carga que puedan recibir no comprometan, ¿verdad? El agua que recibe represas en la isla. O sea, esto es un plan estratégico que en todo el sentido de la palabra, cuando se habla de 4 a 10 pulgadas de lluvia, es una cantidad grandísima de lluvia que no sabemos cuánto tiempo, porque hay otro detalle que me estaba comentando Ernesto, y es que el paso de este sistema también, la velocidad tiene que ver muchísimo en relación a cuánto tiempo pudiera recibir, ¿verdad? Un lugar o no, y estamos hablando de un sistema que se va a estar moviendo al sur de nosotros a 9 millas por hora. Y 9 millas por hora, obviamente, esa descarga de agua, pues, es mucho más fuerte en una cantidad mayor de lluvia que va a provocar, ¿verdad? Que nuestros ríos, pues, reaccionen. ¿Hay algún cuerpo de agua en particular, no, al que le estén prestando atención? No, si nos concentramos en uno, cometemos un error. Yo te diría que todos, en cierta manera, pero, ves, como te estoy comentando, el embalse Carraízo realizó una descarga preventiva en el día de ayer, lo pude observar porque es mi ruta, ¿verdad? Y han sido, ¿verdad? Descargas que es importante que se hagan. Se podrían realizar descargas adicionales. Al momento, el 99.9% de nuestros clientes se encuentran con el servicio. Se encuentra con 1.250 generadores disponibles, precisamente porque una de las cosas que también sabemos y nos hemos preparado es que la generación de agua a veces, pues, se compromete por un lado lo que es la energía y por el otro lado, pues, el agua también de parte del acueducto está preparado para esto. Pero queremos concentrarnos en todos los ríos que podamos tener en nuestra isla porque todos van a recibir una carga de agua que hay que estar bien alerta y bien pendiente al mismo. Continuamos con STB. Buenas tardes. Este conocimiento de todos es que la ciudadanía de Puerto Rico está bastante preocupada por lo que es el sistema eléctrico. Y en múltiples ocasiones el gobernador de Puerto Rico ha anunciado que se está fiscalizando lo que sería su trabajo. En el caso de esta emergencia, ¿eso sigue activo para que, en caso de que se afecte el servicio, Luma pueda trabajar rápidamente y eficiente para sus clientes? Mira, el plan de trabajo que tiene Luma junto con la Autoridad de Energía Eléctrica, el trabajo en relación a lo que tiene que ver con nosotros en la emergencia, independientemente del reto que pueda tener cada dependencia del gobierno, cuando hablamos de una emergencia como esta, va a haber una reacción. Y dentro de esa reacción, cada dependencia tiene un grupo de trabajo que lo hemos visto en las lluvias pasadas, pude ver una brigada de sobre 200 personas trabajando con el sistema de luz, porque precisamente cuando hablamos de derrumbe, en los derrumbes se ven comprometidas, tendidos eléctricos, se ven postes, aparte de lo que es las carreteras, y obviamente surge la situación de emergencia donde se vea comprometido por la lluvia. Cualquier tipo de evento, vamos a reaccionar de la manera correcta, la información va a llegar aquí. Y hay una brigada en específico que la responsabilidad que tienen es moverse y atender la situación que sea, basado en la emergencia, lo que pueda traer. Perfecto. ¿Se ha activado un plan previo para cualquier tipo de situación? Sí. Todas las agencias del gobierno que presentan un plan, esta agencia, el negociado, la responsabilidad que tienen directa es que en caso de una emergencia, todas las dependencias del gobierno tienen que activar su plan. Por eso requisimos hoy una reunión con los coordinadores intervenciales. Nuestras 10 regiones con sus coordinadores intervenciales estuvieron en una videoconferencia con nosotros en relación al plan. En el día de ayer tuvimos una reunión con todos los jefes y secretarios de la agencia, precisamente como parte del plan que estamos presentando para la ejecución de este sistema. Es el mismo que obviamente vamos a seguir llevando cada vez que tengamos un evento como este o cualquier otro tipo de emergencia que tengamos que atender en el país. Vamos a continuar con las preguntas, pero vamos a... Le toca a Dr. Chopper, pero es que acaba de salir el informe de las 5 para si, por favor, Ernesto Morales nos puede dar el último y continuamos con Dr. Chopper. Bueno, como el análisis ya se haya mencionado, el análisis de los satélites, tenemos las nuevas coordenadas. A las 5 de la tarde el Centro Nacional de Huracanes pone el sistema FIONA en la 16.4 norte, 61.1 oeste. Esta aún tiene unos vientos de 50 millas por hora y aún continúa moviéndose bastante rápido, unas 15 millas por hora. Si pueden ver en la imagen, vemos que el campo de viento, de viento de fuerza de tormenta tropical, fácilmente ahora nos cubre a toda la isla. Por lo tanto, con vientos de 50 a 60 millas por hora, vamos a tener ráfagas más fuertes. Por lo tanto, esto cambia un poquito el escenario y hace 40 minutos atrás estamos hablando de lluvia, pero ahora tenemos que añadir un poquito el peligro del impacto de los vientos. De nuevo, no va a ser vientos de nivel huracán, pero vamos a tener todo Puerto Tóxico, va a estar experimentando vientos de tormenta tropical a través de toda la isla. Ya vemos que también adelanto un poquito la llegada. Tiene, exacto, a las 2 de la tarde podría estar al sur de la isla de San Croix y ya a las 2 de la mañana estaría al sur de Ponce. Vamos a tratar, a lo que mencioné, ya cuando esa baja presión está el sur de Puerto Rico y se vaya moviendo hacia el oeste, ahí es que va a comenzar la fuerte lluvia. Por lo tanto, ya vemos que el domingo vamos a levantarnos con fuertes lluvias afectando la mitad sur de Puerto Rico. Continuamos con las preguntas. Doctor Chopper. Buenas tardes a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera para Nino. Nino, hay una situación en Patillas, donde si hay una emergencia mayor, no hay ambulancia, ya que la que está no tiene paramédicos. Sí. Está la ambulancia, no tienen paramédicos. ¿Cómo se va a atender esa situación? ¿Cómo ustedes pudieran ayudar a ese municipio a poder resolver esa situación? Mira, nosotros hemos estado llamando a los alcaldes precisamente para que nos digan cómo le podemos dar el apoyo. Y obviamente el Cuerpo de Emergencias Médicas tiene una cantidad de recursos donde si un municipio carece de la respuesta a cualquier evento que pueda surgir a nivel estatal, hay varias regiones, por lo menos alrededor de ese municipio en específico, pues ya me habían comentado algo en relación a eso, que ellos habían levantado banderas, pues le brindamos el apoyo en el caso de cualquier llamada que entre o cualquier necesidad que tenga inclusive de transportación, una persona que haya o que tome la decisión de moverse o lo que sea, le vamos a estar dando el apoyo con el Cuerpo de Emergencias Médicas Estatales. Y la próxima pregunta que tengo es para la Secretaría de la Gobernación. Bueno, usted en su planteamiento, en el resumen que usted trae, usted indicó que las comunicaciones, hay que recordar que para María, se pararon ahí a decir que todo estaba bien en las comunicaciones antes de María y todo el mundo sabe lo que pasó. Usted dice que el 95% de las torres tienen generadores. Ese 95% lo venimos escuchando desde hace más de un año, de que las compañías le informan a ustedes de que tienen un 95%. ¿Qué sucede? En el apagón del 8 de abril que pasó en Puerto Rico, porque la gente está preocupada no solamente por la electricidad, sino por quedarse sin telefonía. El apagón del 8 de abril, un reporte que se hace en la FCC, el 18% de todas las torres en Puerto Rico en ese día fallaron. O sea, que si me dicen un 95%, la diferencia entre el 95% y el 5%, y cuando sucedió el apagón del 8, había casi un 20%. El 46% de torres que supuestamente tenían generadores. Y que cuando usted ve el informe, que le voy a hacer llegar la copia, municipios como Villalba, el 46% del municipio no tenía comunicación. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para validar la información que le dan a ustedes las compañías? Usted no puede tener una persona en cada. ¿Qué va a hacer el gobierno para atender y fiscalizar? Porque no nos podemos quedar sin comunicación en este momento. La comunicación es extremadamente importante para la respuesta a una emergencia. Las dos variables que el gobierno de Puerto Rico tiene que asegurar, reaccionar inmediatamente y que cela previo, durante y posterior a una emergencia, uno es la continuidad de servicios del gobierno y segundo es la continuidad de las comunicaciones, porque ese es el enlace para básicamente poder ofrecer el servicio. El 60% del municipio de Luquillo, con el apagón, no con una tormenta, en el 8 de abril, se quedó sin comunicación. El tiempo de respuesta, de reactivación de esas torres es extremadamente importante y se va a estar monitoreando. No solamente el negociado de manejo de emergencias está disponible para asistir, pero la responsabilidad recae sobre la industria. Nosotros vamos a estar asistiendo y si se necesita de alguna forma añadir a su gestión de suplir generadores, nosotros vamos a estar ahí disponibles porque tenemos que asegurar que no solamente por los servicios del gobierno, servicios de la industria de salud, servicios básicamente primarios, son básicamente como se canaliza la ayuda a través del sistema de comunicaciones. Así que el negociado, FEMA, todos vamos a estar disponibles para asegurar que primero reaccionen y segundo, que se le asisten a la medida en que necesitan la ayuda. Por contrato, ellos tienen que tener resguardo, por ley federal. Sí, pero traigo el tema, traigo la pregunta, porque como dicen una cosa y la realidad es otra, pues básicamente el gobierno a lo mejor no está consciente porque depende de lo que te dicen las empresas. Estaremos bien pendientes y la realidad es que la ausencia de servicios es una cosa extremadamente visible inmediatamente. Así que sabremos su realidad y actuaremos nosotros y asistiremos para resarcir cualquier necesidad que tengan. Gracias. Continuamos con primera hora, Frances. Disculpe, me tomó aquí un minutito. Quería saber si lo que entendí era correcto, el COE se activa mañana a las 8, no está activado todavía. No, nosotros hemos estado en reuniones. Ahorita mismo tuvimos una hasta las 3 de la tarde. Desde la 1 de la tarde hemos estado en comunicación con los COE de los municipios, los compañeros de las 10 regiones, los directores. Lo que han hecho es visitar algunos de los alcaldes que han activado su personal para que ellos participen de estas reuniones y ya mañana todos ellos están y ya hoy recibieron el insumo del plan de trabajo a seguir. Pero mañana es que se activa a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana. Ok. Entonces, quería saber si con el señor Ernesto Morales, ¿verdad? Usted habló de los vientos de tormentas tropicales, pero ¿qué representa, verdad? No sé si ustedes tienen alguna categoría de que algunos techos de cince puedan ir o solamente ramas de árboles. ¿No tienen una categoría que usted pueda exponer a la gente? Las tormentas tropicales, pues, en general son de 39 vías por hora hacia adelante, hasta el 75 vías. Ya cuando es más de 75, pues se clasifica como huracán categoría 1. El problema aquí en Puerto Rico es que hay vicios de construcción y de hecho todavía tenemos techos azules. Por lo tanto, nuestra recomendación a todas esas familias que viven en estructuras débiles con este pronóstico, ya sabemos que el pronóstico nos está diciendo que ya para las 2 de la tarde es posible que estemos experimentando vientos de tormentas tropicales. Ya para ese momento estas personas que tengan viviendas frágiles tienen que tomar la decisión de irse a otro sitio, porque lamentablemente ya con este último pronóstico vemos que toda la isla en algún punto va a estar recibiendo estos vientos de tormentas tropicales. ¿Y entonces el mayor impacto sería ramas, cosechas que se van, verdad? ¿Hay una categorización así que como la de los tenemos? Es un poquito más complicado, la clasificación se hace luego que ocurre el evento, verdad? Es como los tornados que se clasifica por los daños. Por lo tanto, yo entiendo que si tienes dudas de que si tu hogar es frágil, pues tomar la decisión y en un sitio más seguro. ¿Y con la trayectoria de ahora, el eje de Puerto Rico entraría a la isla o todavía no? Pasa bien cerca, entre 5 a 7 millas al suroeste de Cabo Rojo. Pero como siempre digo, estas trayectorias no están escritas en piedra. Van fluctuaciones durante la noche y mañana y eso pues podría también cambiar el panorama o el impacto del sistema sobre nosotros. Lo importante es que sí sabemos que el impacto mayor va a ser la lluvia. Ahora pues vamos a tener que tomar un nuevo giro y pensar en el peligro del viento. Y esto pues estaremos hablando ahora, analizando en la oficina, como también lo que salgamos con el nuevo pronóstico. Este pronóstico lo hace el Centro Nacional de Huracanes. El Centro Nacional de Huracanes hace el pronóstico de la trayectoria y la intensidad de los mismos. Nosotros, como oficina local de pronóstico, lo que hacemos es tomamos esa trayectoria, esa intensidad y lo ponemos como a un nivel de arroba a bichuelas, cuál va a ser el impacto sobre los ciudadanos de Puerto Rico. ¿A cuántas millas va a pasar? Esto es a ojímetro de aquí, yo mirando, ¿verdad? En la experiencia, como unas 5 a 7 millas al suroeste de Cabo Rojo. Pero esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Esto no está escrito en piedra. ¿Ok? Permítame un momento a Canal 3, que tiene preguntas, por favor. Sí, buenas tardes. Solamente quisiera saber, en cuestión del pronóstico, se está hablando más o menos de los daños que se pueden ocasionar, pero a plan un poco futuro, ¿se puede saber si el sistema se puede fortalecer o puede debilitarse a la llegada de la isla? Excelente pregunta. Hay un balance que hay que hacer. Hay bastante todavía vientos cortantes que están limitando el desarrollo, pero como ya mencioné, va a estar entrando agua caliente. Y esto, pues, vamos a ver cuál va a ser la interacción. Bien importante, las próximas 12 horas, cuando este sistema entre a la cuenca del Caribe y veamos cómo va a interaccionar con las aguas calientes del mar Caribe. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana temprano.